Si es bueno, me da igual. Si es bueno, me da igual. El Giro de Marta era uno que no era por ti. ¿Qué te pueden explicar? Si es bueno, me da igual. Pero si te enseñas que hay varias embarcaciones que nos faltan. Pero hacer coincidir que el mercado, un mercado tan restrictivo como un solo jugador, con la necesidad, un poco, pero creo que no va a ser fácil. Este es un análisis muy difícil. Por lo tanto, debemos pensar que la compra, o sea, es un gran cambio. Por lo tanto, tenemos muchos cambios. Los cambios cambios. Quiero decirle que es un gran cambio. Quiero decirle que es un gran cambio. Es un gran cambio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero, como usted le dijo, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo más importante es lo que se llama. ¿Qué es lo más importante? 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 Bueno, creo que es bueno en todo. Está claro que en ataque también estamos hablando con chavales, que digamos que hay poca variedad en todos los puestos, pero no es menos cierto que si en ataque hoy hay problemas, para que en la ocasión, no es cierto que también se han encajado muchos puestos. Entonces, es un problema, ¿no es cierto que es todo el problema? Es cierto que hay mucho problema. Yo lo agradezco desde todas sus paredes, que ahora no podemos escondar, pero en todas las situaciones tenemos un pequeño tamaño de los puestos. No hay una pequeña cantidad de puestos, así que luego debemos ver qué va a ser mejor para que no se acudamos. Hoy, en realidad, el Fano-Pierre, no podemos hacer un gol, pero no se sienta que tenemos un buen histórico, un viejo, un viejo, y hemos perdido mucho gol. Gracias por ver el video.